¿Cuáles son los principales mitos y verdades acerca de la IA? Hola, soy Omar Flores, doctor en Inteligencia Artificial e investigador peruano en esta increíble área. En los últimos 10 años he trabajado en Twitter e Intel enseñándoles a leer a las máquinas. Y ya que hay diversos mitos alrededor de la IA, en este vídeo junto a Samsung responderemos algunos de los principales mitos. Y veremos qué tan cierto es que la gente piensa sobre la Inteligencia Artificial. ¿La IA dominará el mundo? Falso. Esto es un mito. Los seres humanos aprenden más rápido que un algoritmo de IA, además lo hacen con una menor cantidad de datos y usando mucho menos energía. Aún estamos muy lejos de tener métodos y técnicas de IA que aprendan tan bien como el cerebro humano. Por ejemplo, aún nos falta crear algoritmos que nos permitan enseñarle a las máquinas cosas terriblemente difíciles, como el sentido común, la causalidad y representaciones jerárquicas en estos llamados algoritmos inteligentes. ¿La IA tiene conciencia? No. Tener conciencia implica tener emociones, experimentar sensaciones físicas y disponer de autonomía. Hoy en día, las máquinas de IA no tienen una comprensión de sí mismas, por lo tanto no pueden reflexionar sobre su propia existencia como lo haría un ser humano. Más aún, su comprensión del mundo está en gran parte limitada por los datos de entrenamiento que le damos, a pesar de técnicas recientes que permiten añadir información a su contexto. ¿Es difícil usar la IA? Falso. Es sencillo usar la inteligencia artificial para resolver problemas prácticos. De hecho, muchas de las herramientas que necesitamos en el día a día se hacen de manera automática y no necesitan que nosotros intervengamos realmente. Por ejemplo, para editar fotos desde nuestro celular, la serie Galaxy S24 tiene herramientas de inteligencia artificial generativa que nos ayudan a borrar, mover o modificar objetos de una imagen. Eso lo puedes hacer sin necesidad de aprender detalles técnicos sobre la IA.